Al menos 851 personas han perdido la vida debido a la acción legal de agentes del orden en los últimos 7 años. Esto según datos de la Procuraduría General de la República. Pero detrás de cada una de estas muertes hay un rostro, hay una historia que usted va a conocer, por cierto, esta noche a las 10, junto a una comparación de los mil y un planes de seguridad ciudadana que se han lanzado en los últimos 3 gobiernos, los homicidios relacionados a la delincuencia y la eterna problemática que sufren los ciudadanos en las calles dominicanas. Imágenes y estadísticas nunca antes vistas en un reportaje especial que presenta nuestra compañera Yulisa Céspedes esta misma noche. Después de que concluyamos Enfoque Final, no se lo pierda.